hola amigas bienvenidas hoy voy a compartirles un cuadrito precioso con este cuadrito amigas ustedes pueden hacer manteles cojines cortinas colchas amigos quedarían preciosas blusas chalecos y todo lo que su imaginación les dé amigas este cuadrito está muy bonito lo encontré en pinterest y vamos a hacer dos diseños de blusas hoy les voy a compartir sólo cómo hacer el cuadrito para que ustedes se vayan preparando voy a trabajar con pescadora también lo voy a trabajar con hobby con cristal pero mis dos blusas que yo les voy a compartir porque voy a hacer un mantelito poco a poquito no estoy segura si con pescadora o lo voy a hacer con cristal hoy vamos a trabajar la muestra con este material que es diamante está muy bonito este material amiga yo se los recomiendo para todos sus trabajos es color lila están creo que el precio está muy bueno porque tiene 100 gramos la información de este material está en algunos de los vídeos que yo les subí de compras en estambres el ahorro lo pueden comprar con nuestras amiguitas la señora gloria y michelle pueden ir personalmente a la tienda o pueden comprarlo en tienda en línea yo siempre les dejo toda esa información en los vídeos de compras yo trabajé con este gancho para pescadora que es 20 tiene dos ceritos aquí yo lo calculo que es como dos y medio más o menos de este tipo porque miren este es dos y medio entonces pues no hay mucha diferencia pero este se trabaja un poquito diferente que con el otro me gusta a veces con este la muestra de hoy va a ser con el 3 un ganchito viejito que quiero mucho estos ganchitos son los primeros con las que comenzamos pues bueno una tijerita a la mano las tengo aquí amigos porque se acuerdan que les dije el otro día que las tengo todas por todos lados así que ando juntándolas para guardar mis tijeritas porque ya perdí un par por ahí y pues las voy a cuidar mucho porque donde quiera las dejo esta y estas son de estambres el amor ahorro amiga las pueden comprar el precio está súper accesible y son tijeras de muy buena calidad por si ustedes las quieren ahí las pueden comprar con nuestras amiguitas en estambres el ahorro estas tijeritas valen mucho la pena tienen mucho filo bueno amigas vamos hoy a empezar mi motivo es este amigas vean nada más ya tiene vaporcito vean nada más qué cosa amigas cuando le damos vapor sin tocar el tejido amigas así lejo la plancha vapor y le hacen así sus manitas ok entonces el motivo está súper lindo para cualquier cosa que quieran hacer con él les doy la medida aunque saben amigas que cuando ya lo vamos a unir con otros va a soltar o va a dar un poquito de distancia más más grandecitos pero bueno les doy un calco un aproximado para que cuando hagan sus bolsitas pues se den cuenta qué medida va a tener si ven tiene la colita del hilo o material por ahí porque es con el que vamos a hacer las conexiones lo estiro un poquitín porque pues miren la altura de aquí está un poquito más sobresalido tienen tiene 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 12 centímetros un aproximado pero aquí las esquinas si nos vamos a las esquinas llega a tener hasta 15 centímetros ya está con la unión del otro cuadrito se jala o se acomoda mucho mejor entonces pues bueno de aquí de las esquinas 15 centímetros aproximadamente eso amigas les les digo porque ven que luego pues todas usamos diferente material entonces pues es muy importante que se vayan fijando por si tienen el cuerpecito como el mío o siempre me queda apretada flojita y demás pues si la quieren exactamente igual si la ven apretada y dicen no yo la quiero más flojita pues usa un gancho un poquito más grande yo éste lo recomiendo un máximo con el 3 ya se hacen 3 y medio todo lo que es la hoja de esta estrella o crucecita o flor se van a abrir mucho amigas también los pétalos bueno no nos vamos a entretener mucho para esta blusa yo ya tengo muchos muchos para comenzar para lo que es va a ser el cuello o la parte alta vamos a necesitar 12 por si quieren irlos haciendo mis amigas se van haciendo todos sus cuadritos y le dejan un pedacito para la unión ya saben que todos se van uniendo de esquina a esquina pero esta blusa 2 porque esta será la número 2 va a tener otro diseño así que pueden irse esperando vamos a comenzar con esta belleza de cuadrito y bueno ahorita antes de terminar el tutorial les enseño el de la primer blusa que vamos a subir acá solo les quiero compartir el cuadrito para cuando vengamos a hacer la primer blusa ustedes ya estén avanzadas bueno este va a ser para el diseño primero y aquí está yo lo voy a ir haciendo de a poquito porque en esta vamos a ocupar más cuadritos y para el cuello son 12 pero todo lo demás vamos a necesitar más me parece que son más de 40 cuadros pero no quiero adelantarme no tengo ahorita el recuerdo de cuántos son pero mientras vamos a ir haciendo el cuadrito va amigas vamos a hacer una cadenita que no va a contar y vamos a empezar con 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a ir a la primer cadenita que todas queden derechitas y aquí vamos a hacer un deslizado para cerrar un aro así y ahora dentro del aro vamos a empezar con tres cadenitas ese es mi primer pilar dentro del mismo aro tejo 1 2 y 3 pasaditas por cada pilar lazo nuevamente 1 2 y 3 ahí llevamos tres pilares vamos a hacer 5 4 y 5 los vamos a separar con tres cadenitas 1 2 y 3 vamos al mismo aro si ven voy pisando el pedacito el pedacito de hilo del comienzo 2 3 4 y 5 y volvemos a separar con tres cadenitas 1 2 y 3 otra vez lazamos y sigo pisando la colita del hilo y sigo 1 2 3 4 y 5 llevo tres grupos voy a hacer el último con tres de separación y vamos a ir acá dentro del mismo aro y otra vez 5 pilares 2 3 4 y 5 vamos a hacer tres cadenitas para cerrar esta vuelta y buscamos la tercer cadenita y nos deslizamos este pedacito yo les recomiendo ajustar bien primeramente los pilares porque a veces se desfasan un poquito se enchueca se desacomoda pasar de un grupo al otro con una cadenita o simplemente pisarla un poquito más aquí me quedó muy poquitín pero si lo dejan un poquito largo es mejor para hacer la cadenita nudo por aquello de usarla y se vaya a botar muy bien ya que tengamos los cuatro grupos vamos a subir otra vez con tres cadenas y vamos a hacer en todos los grupos los mismos pilares que teníamos pilar encima de cada pilar primeramente pues subimos con tres que ya es un pilar y nos vamos en cada pilar haciendo un pilar así lo vamos a hacer en todos los grupos y en estos espacios de las cadenas vamos a hacer tres cadenas en la de en medio vamos a clavar un pilar de tres cadenas 1 2 3 lazamos doble y vamos a hacer un pilar alto tejiendo 1 2 3 y 4 y ahora un pilar sencillo tejiendo 1 2 y 3 entonces en medio nos quedó un pilar alto ahora vamos a hacer tres cadenitas y volvemos a hacer nuestros cinco pilares 1 2 3 4 y 5 vamos a hacer tres cadenitas 1 2 3 y vamos a ir a la de en medio y tejemos primero el pilar sencillo tejemos doble y hacemos el pilar alto de doble lazada cuatro pasaditas y uno sencillo 1 2 y 3 y ya tenemos una esquina más esto es lo que vamos a hacer en cada esquina separamos otra vez con tres y hacemos pilar encima de cada pilar y así terminaremos nuestra vuelta vamos a formar cuatro esquinas como esta vamos a cerrar haciendo las tres cadenas y el último aquí grupito de mis tres pilares hago uno de una lazada uno de doble lazada uno más de una lazada y con tres cadenas cerramos vamos aquí a la tercera cadena ya saben que siempre la gaza que está en el gancho tiene que estar lo más apretado posible ahora amigas vamos a terminar bueno no terminará empezar la siguiente vuelta son muy poquitas vueltas con esta vuelta nos va a faltar sólo una vamos a subir con tres vamos a lazar doble para cada uno de los pilares pero los vamos a hacer incompleto ahí está la última pasada no la hacen y la dejan en espera lazan doble y tejen una dos tres y esperan lazan doble tejen encima de cada pilar un pilar de doble lazada y su última pasadita la dejan en espera hacemos el último pasando uno dos y tres siempre mi gasita que está en el gancho tiene que estar bien apretadita y cierro todo son cinco pilares ajustamos ahora tres cadenitas lazamos doble y vamos a hacer en el primero dos pilares de doble lazada ahí está tejiendo cada uno de los hilitos y hago una cadena lazo doble en el mismo lugar o el mismo pilar de la vuelta anterior hago un segundo pilar de doble lazada una cadena lazo doble y en el de medio que es el pilar de doble lazada vamos a hacer tres pilares separados de una cadena ahí está el primero hago mi cadena lazo doble hago el pilar número 2 una cadena lazo doble y hago el tercer pilar una cadena y ahora vamos a hacer dos como lo hicimos al comienzo en medio nos quedan tres en este pilar vamos a hacer un pilar una cadena lazo doble y hacemos el segundo pilar de doble lazada así vamos a terminar o hacer en cada esquina 2 3 y 2 ahora tres cadenitas lazamos doble y vamos a cerrar estos cinco pilares 2 y 3 y esperamos lazamos doble 1 2 3 y esperamos lo mismo otra vez lazamos doble 1 2 3 y esperamos repetimos por cada pilar un pilar de doble lazada incompleto siempre el hilito que está en el gancho sería este primero tiene que estar chiquitito apretado ahora lazo y cierro todo junto ajustan tres cadenitas y vamos otra vez a poner en el primer pilar un pilar de doble lazada una cadena ahí mismo un segundo pilar de doble lazada una cadena y en el del medio vamos a poner tres cada uno separado con una cadenita en blanco amigas queda no 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 una cosa en crema azul turquesa cuéntenme qué color van a sacar su muestra me encantaría que la hagan y mándeme mínimo su muestrita de verdad una en cuatro y de verdad van a quedar enamoradas es uno de los cuadritos más bonitos que yo he visto este lo subió una amiguita a una chica en instagram tres cadenitas ahora volvemos a cerrar y así amigas vamos a cerrar toda esta vuelta siempre controlen su hilito acá en esta manita para que no se les afloje mucho cada uno de los pilares yo voy tejiendo así pero voy aquí controlando para que el hilo no se me afloje porque luego cada pilar queda como si se estuviera desmayando digo yo se desmayó vean qué cuerpo tiene cada pilarcito se ve bonito pero vamos controlando el hilo cerramos y ajustamos 1 2 y 3 y voy a hacer lo mismo con este estos tres pilares colocando estos pilares así como lo hicimos aquí todos de doble lazada vamos a cerrar con tres cadenitas y vamos a buscar aquí arriba yo lo hago de esta manera todos los hilitos de aquí y me deslizó de esta manera y ahora ya cerré mi vuelta vean cómo se ve toda arrugadita sin forma pero ya con el vapor pues amigas que chula se ve bueno ahora vamos a hacer la última vuelta vamos a hacer una cadena aquí mismo vamos a poner un punto bajo así yo lo hago por debajo de los hilitos fíjense de esta manera como que no entro totalmente así como que más a la orillita porque voy a hacer un segundo punto bajo allí ahí tengo el punto bajo y hago cuatro cadenas aquí yo voy a cerrar en este punto bajo entro y me voy ahora un poquito más hacia la izquierda así que le voy dejando espacio a los dos puntos bajos ahí ajustó ahí está mi arito ahora voy a hacer tres cadenitas y voy a hacer en cada espacio un pétalo sólo en medio va a haber nueve cadenas aquí en este espacio hago tres pétalos tres pétalos tres pilarcitos así de tres sacaditas pero sólo los hago incompletos y los cierro juntos ahora uno dos tres cuatro y cinco cadenas voy al siguiente espacio tejo uno y dos y espero tejo uno dos y espero y hago el tercer pilar incompleto y los cierro juntos vuelvo a hacer cinco cadenas un pétalo aquí voy a ocupar los tres primeros espacios para hacer tres pilarcitos tres pétalos así ya que tenga los tres vamos a hacer nueve cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve esta será mi esquina ahora voy a hacer tres pétalos de este lado pilar incompleto pilar incompleto pilar incompleto tres cierro todo hago cinco y otra vez mi grupo aquí tres pilares sin cerrar cerramos todo y hacemos una dos tres cuatro y cinco y otra vez aquí hago el último pétalito lo vamos a hacer así amigas en las cuatro esquinas para el primer cuadro así en medio nos queda ahí la la esquina de este lado vamos a hacer tres cadenas y dos puntos bajos acá pero acuérdense que primero el primer punto bajo lo hago como en la orillita hacia la derecha así ahora uno dos tres cuatro el segundo punto bajo entró lo más pegadito hacia la izquierda y vuelvo a hacer mi punto bajo dos y quedó así de esta manera no lo pongo en las cadenas al aire sino sobre esto ahora tres cadenitas y aquí voy a repetir lo que acabamos de hacer primero tres pétalos aquí está 15 cadenas hago el siguiente pétalo 2 5 cadenas y agua acá mi tercer pétalo muy bien ahora hago la esquina 9 cadenas y voy a hacer pétalo 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 así me voy a ir amigas hasta terminar la vuelta justo donde hicimos el primer punto bajo ahí terminaremos nuestra vuelta mi esquina terminaremos con las tres cadenas vamos a ir aquí para el primer motivo vamos a cortar a esconder esto es el resultado de mi primer pieza así se va a ver arrugada y está buscando aquí entre todas las que ya hice a ver si de alguna le escondí el hilito y le corte tengo muchos amigos pero creo que a ninguna le corte y escondí el hilito a todas les dejé su pedacito de de materia por que los voy a usar para la unión y si exacto en ninguno de todos no sé cuántos tengo pero creo que ya tengo los 12 pasados de 12 tengo más bueno este miren cómo se ve está sin vaporizar si lo ven ahí y este vaporizado aquí nosotros hemos terminado y el cuadrito mire con vapor vean nada más ahí me encanta cuando nosotros usamos nuestras prendas pues así bien bien bonitas que se mueven y miren este no más no se está cartonado entonces vean como que el tamaño está más estirado dio de sí entonces por eso es importante darle vapor porque va a tener mayor visión mejor vista más lucidora y suavecita sea lana y laza todas se deben de dar vaporcito bueno amigas que vamos a hacer les digo cortan esconden su hilito acá en esta parte de aquí yo lo puedo hacer porque necesito uno para comenzar exactamente así si todos los que tengo de muestra no tienen el hilito escondido uno el primero necesito hacerlo este ganchito lo siento más gordito para esconder el hilito van a ir haciendo cadenitas que esas no sirven de nudo por si aquello se va de que no la está usando no dejen tan chiquito en la colita de esto para esconder porque a veces pues con el uso estiramos la prenda lo que ustedes quieran hay material que se recoge más o se resbala en fin está más atinadito y se nos va a botar el hilito entonces pues bueno ustedes van bajando por el pilarcito y conforme van bajando van haciendo un nudo que es simple una cadena con la uña la ajustan siguen bajando por el pilar hacia la base donde tenemos muchas lacitos que ahí podemos esconder todas escondemos diferente así que bueno yo les comparto igual le pueden poner una aguja y tipo costura van haciendo puntito atrás con esta pequeña colita de material y entonces ya no se va a barrer siempre antes de cortar hay que jalar porque pues y dejen un margen una cosita nada ahí porque en la estirada se va a esconder más y bueno ahí está el primero va a ser así sin vaporizar y el segundo va a ser así como vamos a estar uniendo de esquina esquina sólo en este vídeo les comparto cómo unir voy a deshacer dos esquinas porque acá está empezada a medio cuerpo la pastillita entonces para unir por si quieren ir uniendo para mi primer blusa vamos a ocupar 8 así que pueden pegar 7 y la 8 la pegamos juntas aquí tengo mis tres pétalos vamos a dejar 4 cadenitas 4 cadenitas porque es la mitad de las 9 aquí vamos a poner el punto bajo para que sea las 5 y regresamos con 4 vamos a pegar aquí 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 y en medio estas dos no en medio luego otra vez 1 2 y aquí ok vamos a empezar con el punto bajo aquí derechos para arriba punto bajo 1 2 3 4 lazamos y regresamos a esta esquina de aquí no que esquinita ese ladito y hacemos nuestro pétalo de tres pilares que se cierran juntos ajustamos y ahí está esquina con esquina ahora vamos a hacer dos cadenitas vamos a buscar el segundo espacio esta es la esquina aquí está mi espacio 1 y después será en ese punto bajo 2 cadenitas regreso con lazada porque aquí le voy a hacer el pétalo en este espacio 1 2 y 3 cerramos todo junto 2 cadenitas vamos hacia atrás al segundo espacio punto bajo 1 2 cadenitas y lazo y en este último espacio hago mi pétalo ok cierro junto ahora fíjense lo que hemos unido tres espacios ahora vamos a hacer tres cadenitas aquí vamos a poner nuestro punto bajo 2 cadenitas vamos a buscar esta ondita que está aquí y ahí vamos a aprender con un punto bajo dos cadenitas venimos acá la punta y otra vez haciéndonos hacia la izquierda meto el punto bajo 2 ajustamos y ya están onditas con onditas pegadas tres cadenitas y hago aquí mi primer pétalo tres pilares que cerramos juntos muy bien ahora dos cadenitas vamos a pegar al primer huequito de acá aquí ahora dos cadenitas vamos al siguiente espacio y ponemos otro pétalo de tres pilares cerrados juntos dos cadenitas vamos hacia acá buscamos el siguiente espacio y ponemos un punto bajo dos cadenitas lazamos y regresamos a este espacio este sería el pétalo tres después de éste hacemos cuatro cadenas uno dos tres cuatro otra vez de frente y usamos la esquina y ahí ponemos un punto bajo cuatro cadenitas lazo y regreso a la a este espacio y hago mis mi pétalo por favor amigas aquí el vídeo siempre nos da opciones buscan las herramientas que encuentran por acá arriba y por ahí está alentar el vídeo por si ustedes lo sienten muy a prisa ahí les dice en qué velocidad van a poner el vídeo me sigo como mi pastilla ya estaba empezada aquí voy a hacer cinco cadenitas y cinco cadenas y voy a hacer el resto que son un pétalo primero cinco cadenas y aquí otro pétalo ya estamos individual porque una vez que llegamos a la esquina ya no se pega nada uno dos tres aquí en el punto bajo que está aquí me deslizo dejamos un pedacito recuerden que para éste tiene que dejar larguito para que se vaya escondiendo por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí entonces ya lo pasamos hacia atrás y vamos a hacer lo mismo aquí por el punto bajo me deslizo hacia atrás y lo vamos a esconder pegamos esto mire 1 2 y 3 y 1 2 y 3 y el de en medio 1 2 3 este 1 2 3 eso es lo que vamos a pegar mi pastilla vaporizada y la que no está vaporizada se ve más grande esta pero ya que le de vapor va a dar de sí y se va a ver muy bien igual del mismo tamaño y ahí está para mi blusa 1 la que vamos a venir a hacer en el siguiente paso a paso van a hacer 7 pegadas así ahí van dos se vienen acá pegan otra vez 1 y 1 acá esquina esquina 1 2 3 conexiones 4 conexiones 5 6 y la 7 ok así lo van a ir pegando aquí ya serían 3 y así se van hasta tener 7 el 8 lo venimos a pegar juntos para cerrar en tubular y bueno este fue mi vídeo para que para que esta pastilla la utilicen para lo que quieran pueden ir pegando más así si lo quieren hacer como cuadrado se vienen acá y pegan ya saben donde hay ya conexión de punto bajo será deslizado porque ya hay una conexión no podemos hacer punto bajo si seguimos pegando cuadros y ahí está para pegar el número 4 se vienen desde acá abajo y pegan pegan se deslizan otra vez hacia acá y ahí quedarían 4 pegaditos por si quieren empezar un mantel o cualquier otro diseño un tapetito una carpetita para su cocina su tocador y bueno yo me voy a despedir les agradezco mucho por estar aquí por haberme acompañado espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica las espero en los siguientes vídeos yo con este voy a hacer dos blusas amigas se las voy a compartir con mucho cariño empezaremos con el modelo 1 que será con el motivo azul marino se los voy a enseñar miren amigas es este que es pescadora no tengo su cintilla pueden utilizar también este que es hobby y este tengo que es azul marino vea es este el que yo estoy ocupando acá tengo lo que me va quedando de este y aquí tengo mis 8 cuadros que voy a venir a trabajar con ustedes está mucho más chiquito ya les mostraré todo cómo fue que se está trabajando este porque está más pequeñito con estos dos yo voy a cerrar aquí tengo unidos 6 1 2 3 4 5 y 6 entonces la vamos a cerrar en tubular y lo vendré a hacer con ustedes espero que les haya gustado yo las espero en el siguiente vídeo por favor recuerden suscribirse dejar su comentario y activen si quieren que youtube les avise cuando yo estoy estoy subiendo los vídeos por acá abajito hay una campanita ustedes la pueden activar youtube les va a avisar les va a notificar cuando estemos trabajando acá en el canal y cuando estemos haciendo en vivo bueno amigas muchas gracias bye